Tu mano no te quiere, quiere, baby, mejor no voy a levantar Porque es porque la noche sí se vuelve, baby, no vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche no te atreves, baby, porque si la botella aquí no falta Porque es porque la noche sí se vuelve, baby, no vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche no te atreves, no te atreves, no te atreves, no te atreves Ella va a estar en el cerro, viste de que voy a sacar la noche que ella no se ha incumplido Vende de nación y va a poner la puerta apenas de las extensiones Y te vas conmigo a ganarte decir que esta noche vas a volver a hacer Para la disco sin dejar ni un ver, para la impetición de sus pasiones Me traigo tu fruto de toda tu generación, así que vamos Oh, yo quiero matarte Y empezamos a meter el territorio de todas tus veces porque Oh, yo quiero matarte Y tú vamos a ver que la receta de suero vaya en mi siente Solo si te atreves y que nadie se entere Que tú y yo vamos a darle duras pa' que esto se pelle Sigamos en secreto pa' que no te se le pueda Pescao, 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 Pescao Te quieres, 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 Pescao, Pescao, Pescao Me vuelvo a levantar Porque, porque esta noche si se bebe, baby, nos vamos hasta que se salga. Yo sé que esta noche tu tía siempre bebe, porque si la botella aquí me falta. Baby, porque esta noche si se bebe, baby, nos vamos hasta que se salga. Yo sé que esta noche tu tía siempre bebe, y dile que no perdes tanto. Que tienes en ganas que te está manteniendo bien, que tú te vas, que no lo tienes que hacer. Tú mejor conmigo que te amanecer, es que tú estás bien, tú no estás si te notas. Lo hacemos despacio pasando tu boca, notas de mover los cuerpos, mi cuerpo chocan. Cuando te miro siempre nota esa nota bien loca, man. Baby, porque quiere, quiere, baby, nos vamos hasta que se salga. Yo sé que esta noche tu tía siempre bebe, baby, nos vamos hasta que se salga. Yo sé que esta noche tu tía siempre bebe, y yo sé que esta noche tu tía siempre bebe, baby, nos vamos hasta que se salga. Yo sé que esta noche tu tía siempre bebe, y yo sé que esta noche tu tía siempre bebe, baby, nos van hasta que se salga.